¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video Y bueno, en esta ocasión le vengo a mostrar como creo mi personaje de GTA Online Yo sé que he estado un poco ausente con lo que son los videos Ya yo les he explicado las razones en la página de Facebook Y también quería comentarle que el juego no lo puedo grabar a 720p Aunque lo corra decentemente El procesador me impide hacer eso Ya que como saben el Rockstar recomienda como recomendado para jugar este juego En óptimas configuraciones gráficas Lo que recomienda es la Core i5 Y yo tengo actualmente una Core i3 de Intel También, bueno, es un poco frustrante porque yo quería grabarle el juego a 720p Pero 480p es lo que me permite el procesador Y bueno, yendo al punto vamos a GTA Online para crear nuestro personaje Aquí está la pestaña de carga Yo actualmente no tengo ningún personaje Y es precisamente la razón por la que hago este video Para que vean como creo mi personaje y esas cosas También lo que tengan el juego También lo que tengan el juego pueden agregarme en el social club como GTA ZAPOWER Igual que el nombre que tengo en el canal Vamos a ver No aquí vemos el tipo Y no sé, el número de identificación será El nuevo personaje Vamos a ver Vamos a editarlo Cari chino Que tiene gente de pendejo Mira Vamos a ver que tal Yo he visto algunos videos en Youtube como crean los personajes Pero no me he puesto a verlo detenidamente Así que este para mi va a ser la primera vez ¡Suscríbete al canal! 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 que le pongo, que le pongo, será que le pongo el nombre del canal? es que no se, para un tipo, un nombre como ese no se, como le pongo? le voy a colocar un nombre que yo tengo que uso en League of Legends que se llama Yurpapa, vamos a ver que tal le queda, aceptar a Yurpapa 0001 departamento de policía de los santos, aceptar vamos a ver, verga vamos a ver ahora que sigue cargando online bueno, dentro de un rato, si ya un tutorial, vamos a ver un tutorial, esperense vamos a ver vamos a ver vamos a ver que tal moviéndose a este online vamos a ver 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 donde que era la página que yo veía ahora puedes guardar hasta 10 conjuntos personalizados al ver ropa en la tienda o en tu closet hay cual es mi departamento y eso ahora ve que no leo ajá, tiene más de 5000 los cuales pueden ser robados por otros jugadores visita un cajero automático para guardar tu dinero en el banco y mantenerlo a salvo puedo usar tu dinero del banco para la mayoría de las compras legales ajá, el banco donde esta hey, come on please bueno, no se yo creo que el video esta un poquito largo no se si después continúo hago una segunda parte digamos para que ustedes vean como voy iniciandome aquí en el en el online del GTA V y bueno yo creo que es mejor dejar el juego hasta aquí y bueno, ya saben lo que me quieren agregar me pueden conseguir o me pueden buscar como como pueden ver aquí y bueno, yo estaré agregando a todos los que me manden solicitudes también les pido que me den ideas de un nombre para la crew creo que he creado una pero no se si ese nombre me convence o no se que nombre le puse pero yo creo que mejor la elimino y creo otra así que bueno chicos espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente chao